Hermosos valles, ríos y sol Haciendo bien las cosas Estamos trabajando para dar cumplimiento a nuestros compromisos Junto a dirigentes del Distrito 15 Inspeccionamos la construcción de la planta de lexiviados En el relleno sanitario de Caracara Y verificamos que la macro celda número 1 está en etapa de prueba Con esta nueva planta de lexiviados Vamos a poder controlar la contaminación Que antiguamente nos generaba a los vecinos de la zona y a toda Cochabamba Es para nosotros una alegría Como tanto para los dirigentes y para los comunarios también que vivimos Porque más antes había mucho olor Ahora hoy por hoy ya ha cambiado mucho El cierre técnico de Caracara se hace realidad Estamos trabajando para reducir los niveles de contaminación en la zona Pronto este espacio se convertirá en un área verde y recreacional Haciendo bien las cosas